Males de pijamada. Creemos que tú también lo pases lindo. Siempre puedes decirme cómo te sientes, en especial si estás incómoda. Lo sé, creo que estaba muy asustada para decir algo. Tranquila, no debí cambiar el plan sin consultarles a ti y a Poppy primero. Debió ser horrendo sentir que no podías decir nada, pero cuenta conmigo para ayudarte a que te sientas mejor. ¿Segura? Segura como un ogro. Y hablando de sustos...